El obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Juan Miguel Castro participó de una visita que realizaron los obispos fronterizos de Costa Rica, Colombia y Panamá al albergue de migrantes que llegan a lajas blancas a través de canoas por el río Chucunaque. Obispos y agentes de pastoral son como la Verónica, quien con cariño brinda alivio y esperanza en el viacrucis de la migración y el rostro de una iglesia madre que marcha con sus hijos e hijas, afirmó el Papa Francisco en su mensaje a los migrantes fechado el 21 de marzo de este 2024. Por medio de un comunicado de prensa emitido por comunicaciones de la Conferencia Episcopal Panameña y compartido también por radio Sinaí, se dieron los detalles de esta visita. En ese sentido, los obispos y los agentes de pastoral tuvieron un espacio para orar junto a los migrantes, para fortalecer en la fe y en la esperanza en Jesucristo que no deja de escuchar a quienes claman justicia y misericordia, según señalan. Otra parada realizada por los obispos y agentes de pastoral fue a la Estación Temporal de Recepción de Migrantes Irregulares en San Vicente, Metetí, en Darien, recientemente afectado por un fuego que afectó varios módulos. Ahí se entregaron kits de aseo personal a migrantes, un signo de solidaridad durante la visita a los obispos y agentes de pastoral. Realizada el 20 de marzo fue la donación de 3.000 kits de aseo personal, 600 para niños, 1.100 para mujeres y 1.300 para hombres, considerando el promedio de 2.000 a 2.500 migrantes que llegan por día en estos lugares de recepción. Los obispos fronterizos fueron acompañados también por miembros del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, organizador del encuentro, el representante del Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe, así como directores de Pastoral Social, miembros de la Pastoral de Movilidad Humana y de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas.